La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros aquí, a veces no lo recuerdo, cuando se luchaba en contra del sartanismo, Sartana fue once veces antes de mí. Un factor importante fue este movimiento de transformación, este cambio de mentalidad, que es fundamental, cuando cambia la mentalidad del cuerpo, cambia todo. Es lo más difícil, porque es lo más difícil, porque una cosa es que yo no estoy disponiendo, y otra cosa es que se realice que llevamos años, muchos, porque esta es la labor de millones de mujeres y de hombres, haciendo conciencia, trabajando abajo. Bueno, pues podría yo contar sobre lo que fue el periódico Regeneración, pero investigar cómo funciona, quién elabora el contenido, quién establece el contrato con la empresa o con las empresas que se dedican a eso, cuánto cuesta, qué alcance tiene y cómo hacer conciencia de que eso es ficticio, que no son ciudadanos de carne y hueso de un pedazo de pescuezo, sino que son robos. Pero explicando bien, ahora, quién maneja esto, quiénes han ido apoderando del internet, de las redes, o sea, sí, el pueblo, pero también ya hay corporaciones, que tienen control, que tienen control, y que, así como se domina la prensa escrita, ya quieren dominar también todo lo relacionado con las redes. Gracias. Gracias. Gracias a nuestro pueblo y a los pueblos humanos, que se avance, porque si no cuesta más trabajo. Así se puede, y México es una época de eso, que sí se puede vencer a los medios vinculados a la oligarquía para mantener un régimen de corrupción, de injusticias, de mil leyes. Sí, se puede, se puede, como el pueblo, el pueblo es luchatriz, pero hay que llevar a la independencia y hay que seguir trabajando. Gracias. Hola, Presidente. Hola, Presidente. Hola, Presidente. Es un honor. Está con los oro. Bueno, buenos días. Con este evento estamos dando inicio a este primer encuentro continental de comunicadores independientes en formales de verdad. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Y cuando estaba más fuerte la campaña, la guerra social, nos cancelaron nuestro contrato de transmisión de nuestros mensajes. Entonces, no había en el 6 internet o redes sociales. Surge la red social y por eso decimos que es una bendición bendita la red social. En fin, en nuestro país tiene una larga tradición de lucha, también tiene una larga tradición de periodismo que ha dado la voz a las víctimas de la represión, a quienes no han podido expresarse abiertamente porque, como bien señalaba el presidente, también tenemos un antecedente de que el sistema autoritario político que dominaba nuestra nación estaba acompañado por un dominio de la prensa, por un dominio de la televisión y de la radio. Bueno, pues, nuestra casa es su casa y aquí estamos para reflexionar, para construir, dar un paso adelante a este proceso de cambio y de transformación comunicacional para lograr enfrentar lo que señalaba el presidente, los nuevos retos. Los retos de profesionalizar la labor informativa de los ciudadanos que hacen esta realidad, los retos de acercarnos o acceder a las tecnologías más apropiadas para mejorar nuestro desempeño, pero también de enfrentar los retos de las nuevas realidades, de la manipulación informativa, de las noticias falsas, de estas campañas. En México este año hemos tenido una de las campañas mediáticas y digitales más grandes que se haya tenido noticia recientemente, o bueno, noticia porque el mundo digital no es tanto antiguo, entonces, no hablo hasta ahora, ni qué empresa analítica, ni todas estas compañías que se han dedicado a manipular las elecciones, y hacer campañas de desinformación, habían logrado una campaña como la que hemos vivido en México en los últimos meses, donde han querido atacar, bueno, no han atacado, han querido desprestigiar al presidente de la República, han querido, pues, desbarracar el proceso de cambio y transformación en este momento en el que está, digamos, pasándose la estafeta en México, de un gobierno a otro para dar la oportunidad y profundizar la cuarta transformación, la democratización, la lucha contra la desigualdad, a favor de la justicia, la democracia y la libertad, qué es lo que significa esta expresión de la cuarta transformación, y, acostumbradamente, podemos decirles, y por eso también es parte de este inicio, de este encuentro, es que aquí, fracasaron. Aquí la van a estar. Hola a todos y a todas, mi nombre es Beliana Vargas, es un honor estar con el abogador. A vos, a vos, a vos, a vos. Es una empresa fortaleza, ¿no?, que tiene la síntesis de un proceso histórico que llevó mucho tiempo a México, y que nos pone muy alegres y también esperanzados para que ese hecho que está viviendo el pueblo mexicano también nos podamos vivir desde Latinoamérica. Como les decía, soy de Argentina, me encuentro actualmente viviendo en México, haciendo una beca doctorada. Los integrantes de una familia tienen un celular en la mano. Ese es el nivel de batalla, digamos, en el que nos encontramos hoy, para poder comunicar la realidad como es. Y ya para ir, entonces, cerrando, solo quedarme con esta cuestión de remarcar la importancia de estos espacios, de poder debatir, digamos, qué estrategias... Primero que nada, un balance, ¿no?, de cómo nos encontramos para poder entender la situación que estamos atravesando y poder realizar estrategias contundentes y de integración regional en el marco de la comunicación independiente, de la que mismo, digital, que es un poco el marco, digamos, donde yo trabajo, digamos, y todo lo que tiene que ver con poder entender que son esos espacios los que nos ayudan a dar esa disputa. Y creo que aquí es fundamental mencionar a Venezuela y a Palestina, que hoy están siendo dos territorios asediados por el imperio, asediados por estrategias que van mucho más allá de sus territorialidades y que necesitamos seguir comunicando la verdad de lo que sucede en esos pueblos para que esos pueblos puedan autodeterminarse, que es lo único que se pide. No se olviden de Perú, ¡asá creen! Y Perú también, exactamente. Todos los pueblos que hoy estamos dando nuestras luchas, dando nuestras batallas, la comunicación independiente, todo lo que tiene que ver con la batalla por brindar la información necesaria es fundamental en este marco. Y para cerrarme quedaba con estas palabras que dice el señor Presidente acerca de que no se puede comprender una revolución sin periodistas revolucionales. Entonces, es un legado histórico continuar lo que ya periodistas, bueno, en mi caso, Walsh, desde Argentina, seguramente todo el mundo lo debe conocer, hicieron para comunicar, para dar sentido a lo que sucedía, a los acontecimientos que sucedían en nuestras territorialidades. Entonces, hoy tenemos este legado de continuar siendo los comunicadores, las comunicadoras, los activistas, los activistas, los educadores para la transformación, educadores, periodistas, comunicadores revolucionarios de este momento. Así que con eso, cierro y le agradezco infinitamente. Gracias a ti. El feminismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no solo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia e información que ocurren en la internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses subíneos, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación. Sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de dos décadas escritores y periodistas como Rizal Stravushinsky, Noam Chomsky e Ignacio Ramoneta. Claramente, es... Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011 las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquí el pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calentonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no solo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se entiende que remara contra corriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son, en esencia, aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Somos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias, Presidente, por abrir las puertas del Palacio Nacional, abrir las mañaneras a los medios independientes y alternativos, porque de esta manera ha también legitimado a las benditas redes sociales y nos ha dado la oportunidad de competir. Primero, vamos a quedar gracias, Presidente, por la oportunidad que nos da a todos, a todos los que estamos aquí en este Palacio Nacional y que podemos platicar con ustedes y que podemos preguntar. El nombre es Elena Valadez de el índice de la Oficial YouTube y mi pregunta sería, Presidente, ¿cuáles son los nuevos retos para las redes sociales? Sobre un tema que es muy importante, un tema que tiene que ver con reivindicar la grandeza cultural y la grandeza cultural de nuestros pueblos. Entonces, voy a dedicar a eso, y me voy a pulirar de la política. Pero, primero, tenemos un pueblo extraordinario, excepcional, un pueblo muy consciente y, les decía yo, el relevo va a quedar en manos de una mujer con experiencia, con posiciones, una mujer potestia. Absolutamente nada que en sus hermanos y duros entre las otras mujeres y niños que han sido estimados bajo el régimen dictatorial deberían ser a volvarte segadas hasta el día de hoy no hay un pueblo de justicia. Así que es importante, creo, al igual como este nuevo evento del cual por fin puedo resumir lo que es la verdadera democracia, lo que es la libertad de expresión y de opinión que es importante y fundamental para cada pueblo. Yo quisiera que se pueda realizar un encuentro latinoamericano lo más posible de pueblos originarios. hablo, por supuesto, como el sur del Perú, como lo que es el gran Ollasumio en nombre de que ellos ayudan a los duros. Muchas gracias, para el sur a su vida. A la próxima. Gracias por ver este encuentro con un video de los medios alternativos. Enfrentar los ataques legales en contra de medios y periodistas alternativos. Romper el cerdo informativo digital impuesto por las grandes empresas de información. Promover reformas legales para garantizar el derecho a la información, a la libertad de expresión en tiempos de la comunicación y en redes sociales. Crear redes de creadores y creadoras de contenido digitales que incentiven la libertad y los derechos de los pueblos en competencia. Es necesario promover la unidad de nuestro gremio y la colaboración mutua. Proporcionar asesoría legal y capacitación entre las y los periodistas. Cuestionar las verdades hegemónicas que promueven situaciones de opresión a nuestras vidas, de despojo a nuestros pueblos y de mercantilización de la vida y abusos de poder. Luchar contra la limitación de los medios independientes para competir con las grandes corporaciones periodísticas. Contrarrestar la violencia estructural que se refleja en la falta de protección social para las y los comunicadores populares teniendo en cuenta que el ejercicio periodístico es peligroso, especialmente desde el ámbito independiente. Bueno, adelante, adelante. Vamos a dejarlo conmigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christian Adder, no soy periodista, soy historiador y por azar es del destino analista. Creo que, bueno, siguiendo como la narrativa un hilo conductor de todos los comentarios y en torno a la primera pregunta, ¿cómo defenderse y ayudarse mutuamente cuando haya necesidad? Quisiera llevar esto rápido a un nivel digamos regional, continental y mencionar que hay un proceso de guerra cognitiva y por supuesto de guerra de información, obviamente quien controla la información, controla el conocimiento y controla gran parte de la narrativa que a fin de cuentas es propaganda de guerra. No creo que las coincidencias existan, creo que este mismo escenario en el que nos encontramos responde a las condiciones geopolíticas actuales, responde a lo que está ocurriendo en Centro y también en Sudamérica. Hace exactamente un mes estuve en un escenario en extremo parecido con algunas personas incluso de aquí en suelo venezolano y la problemática era la misma, qué hacer para resistir en conjunto y hacer nuestro espacio local, regional, digitalmente hablando también, pero también continental, vincularnos a otros contextos por supuesto es la respuesta. ¿Existen iniciativas? ¿Han existido? Por supuesto, sí, tenemos el caso por ejemplo sudamericano, la experiencia venezolana, bolivariana con Telesur por ejemplo, medios que han sido atacados hasta la fecha porque justamente plantean una visión o narrativa totalmente distinta a la de los conglomerados mediáticos occidentales que en este momento a través de la palabra, a través del control de las narrativas buscan destruir naciones y me refiero concretamente al Estado venezolano, la República Bolivariana de Venezuela y me refiero también a Palestina, citando el caso coyuntural. Si Palestina ha recibido un apoyo es precisamente a través de medios independientes, incluso medios amateur porque precisamente hemos visibilizado nuevas narrativas y hay que mencionarlo, la misma afrenta que tiene que restir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en suelo mexicano o en el caso colombiano, en el caso de Gustavo Petro por ejemplo, en el caso venezolano primero con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro Moros es un asunto estratégico que nos concierne a todos sin importar la nación en que nos encontremos. ¿Cuál es el objetivo? Es una guerra mediática en un proceso de guerra híbrida de múltiples frentes y cuáles son las consecuencias que puede haber justamente de perder esta batalla veas el caso argentino, la tragedia que se vive en solo argentino o incluso me atrevo a decir en suelo chileno de personajes que posan como ser de izquierdas cuando son agentes del peor imperialismo más decrépito. Entonces, ¿por qué la importancia de defenderse y adorarse mutuamente cuando haya necesidad? Porque simplemente se busca la supervivencia de los pueblos sin importar si es Venezuela sin importar si es México o en cualquier otro contexto a nivel principalmente del sur global porque el lastre que sufrimos en el sur global es frente a los conglomerados mediáticos occidentales estadounidenses europeos pero también sus élites que son representantes de los medios más tradicionales y repulsivos. Entonces, por supuesto, celebro estas iniciativas en los foros como este pero hay que vincularnos porque la resistencia en un momento en la siguiente década va a ser fundamental y a través de la información la manipulación de la información la tergiversación se destruyen naciones pregunten lo que están haciendo en contra de Venezuela y cuántos millones de seres humanos creen la narrativa pantallidiotas por parte de los conglomerados mediáticos. Entonces, simplemente eso vínculense con el otro el otro me refiero a su inmediato pero también a su compañero en Sudamérica Centroamérica y el Caribe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Braulio. Seguimos conversando con las personas asistentes a este encuentro y concretamente a estas mesas ya mucho más específicas sobre los retos y las acciones que podemos tomar para competir narrativamente con los medios establecidos a lo largo y ancho de nuestra región. Christian Nader es analista geopolítico es también un divulgador de la historia una persona que ha hecho una gran labor contando la historia oculta de muchas de las situaciones del planeta ahora es el caso de lo que está pasando en la Franja de Gaza nos ha pasado en Irán ha pasado en muchos lugares es un referente digamos justamente de cómo contar alternativamente lo que los medios de comunicación están posicionando Cristian bienvenido Un placer Luisa muchas gracias por invitarme ¿en qué mesa estabas y por qué la escogiste? Estaba en una mesa que vaya sintetizando es como la información es un derecho a un privilegio tal cual o sea toda información en cualquier matiz la información que te pueden dar justo los medios de comunicación o incluso la información como educación como tal o sea pero vaya viendo el escenario considerando el escenario pues es la información que hay en los medios tradicionales y cómo se ha privilegiado para sectores concretos y cómo a la mayoría de la población la consideran como ingenua y por no decir una mala palabra idiota ¿no? Nosotros decimos la infantiliza pero sí tú puedes decir eso pues justo parte de la conversación que se ha tenido aquí el día de hoy es tenemos muy diagnosticado a los medios establecidos sabemos que responden a los intereses económicos que por eso les crearon ahora las redes sociales han servido para democratizar sin duda mucha parte de la conversación pero en esta nueva etapa lo cierto es que cada vez vemos de forma más clara sus intereses el caso de Elon Musk es absolutamente transparente ¿qué va a pasar? porque el algoritmo también censura el algoritmo también decide y lo más probable es que eso conforme se han dado cuenta digamos del poder narrativo pues también le han entrado un poquito más a la censura entonces ¿qué tendría que pasar desde este lado ahora que tenemos eso detectado? yo creo que Twitter antes de que fuera adquirido por Musk como que ya mostraba lo que era también había una censura brutal simplemente que estaba en función del partido demócrata y hoy está en función de Musk pero también más cercano al partido republicano creo que lo que está viendo concretamente Twitter que es digamos una de las redes más populares a nivel global el caso brasileño es muy emblemático el gobierno de Brasil le pide a Twitter a su franquicia por decirlo de una manera en suelo brasileiro que empiece a censurar o a amonestar a las cuentas que públicamente llaman por limpieza étnica tal cual o sea la tradición de escuadrones de la muerte trasladado a redes sociales cuentas racistas cuentas que ya golpistas etcétera etcétera que también se reproducen en otros contextos de América Latina porque son multinacionales que no le responden a nadie entonces le dieron un ultimátum a Musk o nombras un representante legal o te vamos a cerrar la red social y yo creo que estamos en vísperas de que esto ocurra y también entender que Elon Musk o sea además de lucrar y tergiversar información y utilizar prácticamente una guerra de información y propaganda pues también es responsable y participe por lo menos en la guerra informativa en golpes recordemos en 2019 que él públicamente se pavoneó de apoyar cualquier golpe que Estados Unidos realizara y concretamente se refería a lo que ocurrió en contra de Evo Morales en suelo boliviano que afortunadamente se revirtió no sin sangre del pueblo boliviano entonces a esos son capaces ahora la información es controlada por ellos que no harán incluso con otros terrenos que también dominan materias primas hidrocarburos y vemos los procesos que también cometen en contra del gobierno mexicano pero también por ejemplo en contra del gobierno venezolano hay una guerra ahorita brutal que en terrenos insospechados con una fuerza impresionante en contra del gobierno venezolano y del pueblo venezolano también con una invención de una narrativa o sea estamos viendo una ficción que se está reflejando tratan de crearla y es una realidad por decirlo entre comillas Disneylandizada por decirlo de alguna manera ¿no? ¿y cómo le damos la vuelta a eso? porque como bien dices la gente un poco no tiene de otra más que confiar en la información que le llega y si no nombramos las cosas porque la palabra genocidio está censurada o si me dicen este grupo hizo trampa y la gente se está organizando y aquí están las pruebas y no te muestro todas las demás la historia que tú entiendes es la única que te están enseñando ¿no? si no se les más bien se les tendría que controlar entonces desde el poder público puesto que son también un actor de poder con lo que eso conlleva y que se pueda revertir a ser un tema de censura ¿y dónde quedan también las personas creadoras de contenido? porque un poco han encontrado ahí una fuente de información de divulgación de disertación creo que también las redes sociales y las plataformas de video permiten la existencia de digamos grupos disidentes que no comparten la línea general vaya de tradición bastante delirante o de baja calidad porque también sirven para el tráfico ¿no? y para usuarios también bueno también está la posibilidad de que creen contenido ficticio usuarios ficticios ¿no? granjas de bots etcétera para inflar los números de la red social de tráfico por ejemplo ¿no? creo que hay dos posibilidades una regular redes sociales pero ahí inmediatamente saldría el fantasma de atentas contra la libertad de expresión aunque use cantaletas racistas y una letanía fascista abierta ¿no? sí, sí, sí la otra posibilidad es crear las propias alternativas para ello ¿no? o sea obviamente es un proyecto a gran escala que no necesariamente tiene que ser a nivel nacional incluso también regional y es una propuesta que ha salido desde hace ya dos décadas recuerdo el caso cubano que se buscaba crear una red social justamente libre de injerencia extranjera y también lo han propuesto en Venezuela en Bolivia en suelo brasileiro en Colombia en México ni se diga pero falta como de acuerdo obviamente pues llegar a un acuerdo conjunto ¿no? se ha hecho porque también hay por ejemplo en otros contextos mediáticos por ejemplo estas grandes cadenas que han surgido en los últimos 20 años Telesur que es un caso emblemático ¿no? que Telesur se ha convertido también en un contrapeso importante o en fuera de América Latina RT o Sputnik o Hispan TV o no sé Press TV o Xinguá por decirlo ¿no? creo que hay ejemplos de que sí sí puede funcionar pero conlleva un trabajo a gran escala y que involucra incluso otros gobiernos ¿no? y es interesante ok quieres utilizar Twitter quieres utilizar Facebook YouTube adelante también hay otras posibilidades hay un caso muy emblemático en suelo ruso que se llama BK no ha tenido mucho éxito en América Latina pero a nivel ruso es y en Europa del Este es impresionante hay decenas de millones de usuarios y creo que eso demuestra que sí se puede realizar y eso estaría libre justamente de injerencia ¿no? donde justamente personajes como Mosco Zuckerberg y demás no tendrían cabida otro de los grandes obstáculos para hacer periodismo es lo terriblemente vulnerada que está esta profesión ¿no? es decir la gente necesita ponerle comida en el plato a sus hijos todos los días ¿cómo le hacemos para que la gente que hace periodismo fuera de estas lógicas de poder económico y político pueda vivir de ello? ¿a quién le toca también? ¿no? porque evidentemente la discusión tiene que pasar por una alfabetización de las audiencias de por qué es importante casi que tener una relación con su periodista y pues ¿qué rol tendría que jugar el gobierno también ahí con la distribución de recursos? con su periodista de cabecera casi casi yo creo que a ver yo no soy periodista conozco bueno si hago divulgación soy historiador y de alguna manera es hacer como periodismo de la larga duración de ese miles de años ¿no? o sea antes teníamos la posibilidad de que mataran de hambre al periodista como vaya cualquier labor mal pagada en nuestros países hoy lamentablemente creo que la posición de los periodistas es más difícil porque ahora la violencia también se ejerce directamente ¿no? ahora también te matan a balazos por realizar tu labor eso lo hace mucho más paupérrima esa labor que además a pesar de que tenemos un gobierno por lo menos en México que es cercano y busca acercarse a los periodistas y que puedan hacer una labor sin ningún tipo de imposición ni línea sigue siendo difícil ¿no? porque a fin de cuentas no todo el gobierno está en todas las calles todo el tiempo ¿no? entonces yo creo que en primer lugar hay que tratar de aterrizar lo que es la figura de personajes como los periodistas o de otras disciplinas ¿no? mostrar humanizarnos un poco y acercarnos a la gente y ver justamente que no somos pues como en este esnovismo academicista que siempre manejan pero tampoco al nivel de vulgaridad desfachatada por parte de los medios y conglomerados mediáticos tradicionales que tratan al televidente o a la audiencia o al público pues como gente ignorante e ingenua ¿no? creo que lo primero lo fundamental es no tratar al otro de tonto porque tiene una capacidad justamente digna de ti obviamente y al mismo tiempo es interesante porque el nuevo modelo de comunicación tiene que ser horizontal y tiene que haber un diálogo porque lo que todos queremos es generar conocimiento y con una información libre eso es lo primero que va a ocurrir pues muchas gracias por estos acentos que haces al día de hoy mañana va a haber una mesa de conclusiones que tendrían que traducirse o trasladarse a acciones futuras así que muchas gracias por estos minutos Cristian Nadar y vamos contigo Braulio ¿qué nos tienes?